Se iluminó cancha en Barrio Papayal. Una nueva cancha de uso múltiple fue adesentada, iluminada e inaugurada por parte del alcalde de Macaray y el municipio, esta vez en el Barrio Papayal, ubicado en la parroquia de Sabiango, al que se dieron cita la presidenta del voluntariado del Departamento de Acción Social, el concejal rural, el presidente del gobierno parroquial, del barrio y moradores del lugar, quienes manifestaron su alegría y complacencia por esta obra. Mientras que el alcalde ratificó su compromiso por más obras para Macaray y sus barrios, esta vez con esta obra se está incentivando el deporte y la sana recreación de sus moradores.